Su caminar tan seguro, sus ojos caros como ninguno Y una sonrisa fuerte en pie, wow, 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 tan escala Era la mañana de orgullo, con carácter siempre tan suyo Y una mañana que quiero, wow, 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 tan ¡Vamos a cantarlo! Me enamoré, al verla por primera vez Yo, 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 que voy a ganar, ya nunca me volviendo a hacer Y desde entonces suelto de nuevo el pasaje, yo nunca había querido así Ella es mi hermana, mi mamá 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 No es mi hermana, mi mamá Ay, alla, la, la , ma care Oh, g니까lo Me enamoré al verla por primera vez Yo, 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 que con la caja Y nunca más volverlo a hacer Y desde entonces al fin de nuevo he vuelto a cerrar Yo nunca había querido decir Ellas me van a mi montaña Ella y me interesa en mi calama En su sueño de un poco Oh, 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 Spanish girl Me da la alma llena de orgullo Con cantar siempre tan suyo Y una manera de querer Oh, 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 Spanish girl Uh! Oh, 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 suyo Y una manera de poder Vivian de mis amigos Oh Un traguillo de rejillo Jesús El bidón a Chimbo de Jimarín ¡Vamos a cantarlo! Me enamoré al verla por primera vez Chom, 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 química Y acá me volverlo a hacer Y de este entonces soy feliz De nuevo he vuelto a suerte Yo nunca había querido decir Es mi mamá, me importan Ella es mi de pesan En mi caramá Es un sueño de monje Oh, 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 Spanish girl Me da la manera de orgullo Con cartas siempre tan suyo Y una manera de querer Oh, 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 Spanish girl Y la boca le ataque Y la manera de ataque De la medida Y con la mano arriba Todo el mundo Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey Hey, 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 hey Hey, hey, hey ¡Suscríbete!